Noticias actuales 24 7 noticias al instante Noticias de Venezuela Encuestas se contradicen sobre la popularidad de precandidatos opositores en Miranda Hasta ahora los resultados de encuestas son diferentes y contradictorios sobre quién podría ser el candidato opositor de preferencia para las elecciones del 21 de noviembre El más reciente estudio de la firma Delfos señala que el 65,4% de las personas darían su voto en unas primarias a Carlos Ocariz mientras que el 34,6% del militante de la fuerza vecinal David Uzcategui En cambio el estudio de Danticorp muestra resultados contrarios En el estado de Miranda no se tiene claro que representante de las fuerzas opositoras al régimen de Nicolás Maduro lidera la popularidad en la población de cara a los comicios regionales convocados para el 21 de noviembre Los resultados de las encuestas en caso de darse primarias en la oposición son diferentes y contradictorios El más reciente estudio de la firma Delfos realizada entre el 12 y 15 de agosto señala que el 65,4% de las personas estarían dispuestas a participar en unas elecciones primarias de la oposición Daría su voto al dirigente de Primera Justicia Carlos Ocariz mientras que el 34,6% al militante de la fuerza vecinal David Uzcategui Este resultado preciso Delfos está basado en 20% de muestra utilizada para el estudio La encuesta de Delfos apuntó que en el eventual caso de que Ocariz y Uzcategui no logran acuerdos y compitan el 21 de noviembre 67,2% daría su respaldo al militante de PJ mientras que 32,8% al dirigente de fuerza vecinal El pasado 17 de agosto el dirigente David Uzcategui reiteró su llamado a realizar primarias en la entidad mostró resultados de encuesta el primero de Delfos pero del mes de julio y el otro de Danticorp cuya fecha es del 15 de agosto en lo que se evidencia su liderazgo en la preferencia de los votantes como el candidato de la oposición para las regionales En las encuestas de Delfos de julio se determinó en base a la respuesta de los encuestados que 56,9% de las personas prefería dar su respaldo a Uzcategui mientras 43,1% a Oscariz El estudio señaló que 64,4% de los encuestados manifestaron su opinión de desagrado hacia Enrique Capriles Randosky y en el caso de Carlos Oscariz el desagrado es del 51,3% al ser consultado sobre Héctor Rodríguez el 62,8% se mostró mostró su desagrado hacia el actual gobernador de Miranda Danticorp en cambio sostuvo que la preferencia entre las posibles opiniones opciones de la audición se inclina a favor de David Uzcategui como el mejor candidato a la gobernación con un 52,3% mientras que Oscariz obtuvo un 47,7% En lo que respecta a la intención de voto y ante la pregunta ¿Quién votaría si los candidatos fuesen solamente Uzcategui y Héctor Rodríguez? 42,77% de los consultados Danticorp apoyan a Uzcategui y el 24,56% al actual gobernador de Miranda poco más del 25% señaló que no votará por ninguna de las opciones y el 7,51% se mostró indeciso Al consultar solo por dos candidatos en el estudio de Delfos de julio los resultados favorecen a Uzcategui con un 41,6% sobre Rodríguez con 23,4% exceptuando a los que no saben que es un 15% o no votarían que es un 20% El partido Fuerza Vecinal que también integran los alcaldes opositores mirandinos reiteró su llamado a los diversos sectores de la oposición venezolana a realizar elecciones primarias para definir la candidatura de la gobernación del estado de Miranda y los municipios de la entidad Los alcaldes afirmaron que no permitirán candidaturas impuestas exigimos que desde Caracas se respeten los liderazgos no a las cuotas de partidos vamos a primarias cuanto antes que la mecánica política no nos aleje de la gente no podemos agotar el tiempo para luego imponer candidaturas debemos buscar los caminos para que no generen incertidumbre y zozobra dijo Elías Sayed Sayed reiteró que hay dirigentes de base con aspiraciones mientras la oposición liderada por Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional electa en 2015 sigue haciendo mutis sobre su participación en los comicios de noviembre es todo lo que tenemos hasta el momento te invitamos a suscribirte a nuestro canal activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido dar like y compartir nuestros videos